Mi mamá me esconde los videojuegos. ¿Podremos recuperarlos en cada nivel? Este es el primer nivel. ¿Estará aquí? No lo creo. ¿Estará por aquí, detrás de los libros? ¡Ah! ¡Allí está! Eso estuvo muy fácil. ¡Ah! ¡Es mi mamá! ¡Oh no! ¡Se acabó el juego! Debo hallar mi videojuego. ¡Ah! ¡Allí está! Pero no puedo encontrar a mi mamá. ¿No alcanzo? Quizá debo ayudarme con este armario. ¡Vamos armario! ¡Oh! ¡Una pequeña escalera! Debo conseguir estos accesorios. Lo pondré al frente de la ventana. ¡Y así recuperar mi videojuego! Esta vez fue un poco más difícil. Puedo ver mi videojuego debajo del sofá. Pero no puedo mover el sofá. Quizá deba usar la lámpara. ¡Ayúdame lámpara! ¡Aguarden! Puedo buscar en esta parte. ¡Oh! ¡Mi mamá! ¡Oh! Me muevo a este lado de la habitación para tomar la escoba. Lo sé. Es una escoba. Y ahora la usamos metiéndola bajo el sofá. Allí está. Encontramos mi videojuego. Cada vez es más difícil. Es el cuarto día y tenemos un cocodrilo gigante. Solo tomaré el juego y se comerá mi brazo. Sé que este juego ocurre en Japón. Pero los japoneses no tienen palos ni cocodrilos en sus habitaciones, ¿cierto? Pondré esto en su boca cuando la abra. Allí tienes. Recuperé mi videojuego. ¿Por qué mi mamá deja que esto pase? Todo comenzó muy fácil, pero se ha vuelto complicado. ¿Por qué hay una alberca dentro de casa? Supongo que mi familia es muy rica. ¿Esta es mi madre escondida? Mamá, puedo verte. Romperé todo esto. Y a ella no le importa. ¿Qué está haciendo mamá? ¡Ah! Tengo un videojuego dorado. Bien, ya lo tomé. Pero ¿ahora qué hago? ¿Debo lanzarlo dentro del agua? ¡Wow! Bien, allá va. Y ahora sale una señorita. ¡Este juego es muy raro! Tomaré el juego normal. Gracias. Bien, ahora hay un grupo de personas en mi casa. ¡Vaya! ¡Qué cosa tan rara! Y allí está mamá sosteniendo una cortina. Bien, veamos qué hay en la ventana. Una mosca. Tomar objeto. Dice aquí. Bien, la tomaré. Es una mosca. Es muy raro. ¡Ey, chicos! Salgan de mi camino, ¿me oyen? Así es. Esta mosca tiene trabajo que hacer. Debes pararte allá y ahora allá. Debes mover a todas estas personas. ¡Wow! Bien, se han caído, pero no me importa si se lastimaron porque conseguí mi videojuego. Y ahora van en bicicletas. ¡Oh, cielos! Ahora debo encontrar un cocodrilo o algo por el estilo. Aguarde. Dice se juega una hora al día. ¡Oh, madre! ¡No lo creo! Tomaré esta cosa, que no tengo idea de qué es, pero pincharé con eso una de las bicicletas. ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Solo hazlo! ¡No está funcionando! ¡Wow! ¡He sido arrollado! Si me muevo de este lado de la casa a este, las bicicletas comienzan a desaparecer aleatoriamente. ¡Ja, ja, ja, ja! Esta cosa debe tener una utilidad, pero ¿dónde debo usarla? Quizá deba usarlo. ¡Oh, para quitar tachuelas! Ahora puedo quitar la tachuela. Allí está. Ahora tomo la tachuela. Muy bien, y la colocaré donde están dos ciclistas. Y las llantas comenzarán a explotar. Todos pasaron justo por encima de esta pequeña tachuela. Yo creo que... ¡Au! ¡Oh! ¡Yo también la pisé! ¡Pap, pap, 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 pap! Bien. Esta vez recogeré la tachuela. Tomar artículo. ¡Sí! Y ahora consigo mi videojuego. ¡Y ahora hay motocicletas en la casa! Y un semáforo cuya luz cambiaré a verde. Creo que no funciona. Quizá deba buscar un accesorio. ¡Oh! ¡Un botón! Allí dice a salvo. ¿Ahora puedo cruzar? Sí, están esperando que cruce. Así que sacaré todos estos libros del estante y encontraré mi juego en el último libro. ¡Wow! Ahora tenemos una barbacoa japonesa. Abriré el refri. Tenemos pescado y almejas. Bien, pondremos estas almejas en la barbacoa. Justo así. Perfecto. No sé por qué creció tanto, pero da igual. Aunque ahora no cabe el pescado. Bien, ahora necesito algo para encenderlo. ¿Qué me puede servir? ¡Ah! ¡Unos cerillos! Creo que leyeron mi pensamiento. Pondremos esto en el asador y se está cocinando. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Y ahora se abrió y dejó ver el juego! ¡Genial! En el nivel 10 tenemos un elefante. ¿Por qué no? También podríamos tener un león. ¿Puedo agarrar tu cola? ¡Ah! ¡Creo que no puedo hacer eso! En realidad los elefantes son peligrosos. Bien, tengo papel sanitario. ¿Quizá deba limpiar su trasero? Aquí voy, señor elefante. Te ayudaré con esta tarea. No está funcionando. ¡Creo que se comió mi juego! ¿Qué hay en el refri? Una zanahoria. ¿Te gustan las zanahorias? También hay una manzana. Primero debo agarrar los accesorios y luego puedo moverlos. Aquí tienes, amigo. ¿Te gusta? ¡Wow! ¡Sí le gusta! ¿Qué tal esto? ¡Muy bien! ¿Y una naranja? ¿Cuál es su fruta favorita, señor elefante? Aquí tiene. Está comiendo mucho. ¿Qué ocurrirá ahora? ¡Wow! ¡Expulsó mi videojuego! Ahora debo limpiarlo. Y ahora puedo jugar. Aunque es asqueroso. Ahora hay una bomba con una mecha que se consume rápidamente. Me pregunto dónde estará mi juego. Solo espero que no esté en una caca. Ya quiero ver que explote. Vamos, chicos. Si están suscritos a mi canal, saben que nos gustan las explosiones. Tres, dos, uno, uno y medio. ¡Vamos, juego! ¡Boom! ¿Qué? ¿Qué rayos fue eso? ¡No! Es el abuelo en Japón. Los japoneses respetan mucho a la gente mayor. Así que mostraremos nuestro respeto sirviéndole al abuelo un poco de agua fría. Aquí tiene, señor. Disfrútela. ¿Le gusta? Glup, glup, glup. Sí, muy bien. Pero ¿dónde está el juego, viejo? Lo siento. Eso fue irrespetuoso. ¡Una sala de baño! Bien. Quizá debemos servirle al abuelo tanta agua que deba levantarse para ir al baño. Y allí descubriremos que él oculta mi juego. Y allí está mamá, detrás de la planta. Madre, no estás engañando a nadie. Te ocultas en las cortinas y te ocultas en las plantas. Oh, allá va. Nos vemos luego, nerd. Oh, quise decir señor, señor, disculpen. ¡Ja! Y aquí está mi juego. Ahora el abuelo está meditando. ¿Y allá hay una máscara? Bien, tomaré la máscara. ¿Acaso mi abuelo es algún asesino en serie? ¡Wow! Ah... No sé qué ocurrió. Desperté al abuelo y me patió el trasero. Eso fue lo que ocurrió. ¿Una serpiente? ¡Wow! ¡No! Abuelo peligroso. Serpiente peligrosa. ¿Qué es eso? ¿Es como un collar? ¡Para su meditación! Señor, tome este collar. Allí tiene. Ahora está en modo Zen y seguramente... ¡Wow! ¡De veras está flotando! Bien, tomaré mi juego y me largaré. ¿Ese es mi padre? Creo que sí. Bien, no veo a mamá por ningún lado. Pero sí veo un videojuego bajo el sofá. Pero no creo poder agarrarlo. Quizá moviendo esto... Aquí hay un palo y una billetera. Bien, ¿qué hago ahora? Tomaré la billetera de mi padre. Y... ¡Ah! ¡Llegó la policía! ¿Me arrestaron en mi propia casa? ¿Es en serio? Bien, tomaré este palo y lo usaré para sacar de abajo el videojuego. ¿Sí? ¡Ah! ¡Lo conseguí! ¿Pero qué hay de mi padre? Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Es un pozo y unas rocas. Y tomaré todas las rocas. Vaya, esto es raro. Apuesto que el pozo no tiene nada que ver con las rocas. Aguarden. El artículo está completo. Bien, de acuerdo. Solo puedo cargar cuatro rocas. Pondré una de ellas en la canasta. Esto no va a salir bien. Siento que del pozo saldrá un animal como un dinosaurio o algo. Y el videojuego estará detrás de estas rocas. Bien, se los dije. Pero de veras quiero saber qué iba a salir del pozo. Veamos. ¡Es mi madre! ¡Lo sabía! ¡Se los dije! Y el juego evita deliberadamente que tomes la última roca. Pero esta vez fue más listo que ustedes. ¿Cómo este sujeto entró a mi casa? ¿Y qué haces con mi videojuego? Apuesto que está en su sombrero. Chicos, vean y aprendan. Está en su sombrero. Veamos. ¡Lo sabía! ¡Yo lo sabía! Un refrigerador y un plato. También habrá un animal. ¡Wow! ¡Sí hay un animal! Pensé que sería un león, pero es una jirafa. Probablemente él tenga... Veamos. El videojuego en la boca. Puede ser. O en su cabeza. Así que ahora bajará. ¡Y allí está el juego! ¡Muy bien! ¡Este juego es genial! Me siento el sujeto más listo del mundo. ¿Qué animal es ese? Hola. Espere. Debemos asegurarnos de que ese animal no escape. Porque querrá atacarme directo al rostro. Y también hay una serpiente. ¡Debe haber un juego! ¡Justo allí! ¡Vamos! ¡Cierra! ¡Cierra la puerta! ¡Oh! ¡Esto parece el nivel 1! ¿Qué está ocurriendo? ¡Oh! ¡Un interruptor! Interruptor misterioso. Ahora está oscuro. ¿Y eso qué significa? ¡Oh! ¡El juego estaba allá! ¿Cómo hice eso en la oscuridad? ¡Cielos! ¿Qué es esto? ¿Son huevos? ¡Oh! ¡Miren! ¡Miren esto! ¡Mi padre golpeará un huevo jugando al golf! ¡Vamos! ¡Se va a reventar! ¡Uuuu! ¡Aguarden! ¿Una gallina? ¡Pero... ¡Wow! ¿Por qué el juego se acabó? No quiero la billetera y mucho menos la serpiente. ¡Oh! ¡Debemos abrir la ventana! ¡Vamos! ¡De otra forma! ¡Sí! ¡Sí! ¡De otra forma la romperá la bola de golf! ¡Oh! ¡Esta es una jugada de mucha astucia! Observen. Pondré la bola de golf justo allí. ¿Por qué es tan grande? ¡Wooow! Y ahora va directo al hoyo, ¿no es así? ¿De dónde salió todo esto? ¿Por qué juegas golf en tu habitación, viejo? ¡Eso no se hace! ¡Al menos conseguí el premio que es mi videojuego! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Dame mi premio! ¡Es mi hermana mayor increíble! ¿Escuchando música? ¡No! ¡Eso no hace nada! ¿Qué hay en la puerta? ¡Veamos! ¡Oh! ¡Es mamá! Iré al otro lado de la habitación. Veamos que hay aquí... ¡Oh! ¡Un disco compacto! Y definitivamente no tomaré otra vez ninguna billetera. No quiero que me arresten. Pondré el disco en este reproductor. En este reproductor de CD. Así escuchábamos nosotros música, chicos. ¡Hace mucho tiempo! ¡Ja! ¡Está bailando! ¡Bien! ¡A mover el cuerpo, señorita! Pero debes moverte hacia un lado. ¡Para yo conseguir mi juego! ¡Oh! ¡Qué astuto! ¡Hola, señor! Veo que esta vez su sombrero es mucho más grande. ¡Oh! Pero ahora es un juego de engaños. Pensará que volveré a escoger el sombrero. Pero observo los pasos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Está allá arriba! ¿Qué es eso? Así que ahora el juego consiste en mirar arriba. Que vea el anuncio, pero no hay anuncio. ¡Es solo el juego! ¡Oh, santo cielo! ¡Eso fue brillante! ¿Qué hay en el escritorio? ¿Ese es mi hermano? ¡Dame eso! ¡Me pertenece! Es como una lupa. Veamos si aquí... ¡Oh! No hay nada aquí. Literalmente nada. Aguarden. ¿Desapareció? Esperen. ¿Qué tal si esto es algo para escanear? ¡Y la pared está sonando! ¿Es por aquí? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Es mi madre? ¡Mamá! ¿Por qué te escondes en la pared? ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, santo cielo! Mi madre esta vez me ha avergonzado. ¿Puedo usar el escáner en esta pared? Está buscando, pero aún no ha sonado nada. Bien. Volvamos acá. Quizá suene en este lado de la pared, donde no esté mamá. Vamos. Estoy escaneando todo el lugar. Está sonando aquí, pero esa es mi mamá. Quizá buscando en el piso. ¡Oh! Aguarden. Aguarden. Enciende una luz amarilla. Hacemos clic. Puerta secreta. Y allí está el videojuego. ¡Oh, cielos! Horno microondas. Y lo usaremos para cocinar una pizza. Si ponemos un huevo en el microondas, ¿explotará? ¿Acaso adentro de él está mi videojuego? Aquí vamos. Lo encenderé. Y... ¡Vamos! ¡Bum! ¡Oh! Allí está mamá. Detrás de la pared. ¡De nuevo! Quizá debo poner la pizza dentro del microondas. Es una terrible decisión. Nunca metan una pizza en el microondas. ¡Oh, no! ¡Santo cielo! Cada chef italiano que existe está llorando ahora mismo. Pero se ve muy bien. No se supone... ¡Wow! Y ahora tenemos a un hombre gigante que se comió mi mano. Quizá deba alimentarlo con una pizza. Así que voy a hornearla. Sí, ya tomé la pizza. Luego iremos con esta estatua rara de hombre. Y lo alimentaremos con nuestra pizza. ¿Está feliz? Vamos, escupe mi juego. ¿Qué? ¿Por qué no escupe mi juego? ¡Ey! ¡Hola! Señor, debes darme mi videojuego. ¿Puedo tocarlo ahora? ¿O volverá a comer mi mano? ¡Oh! Me dejó sacar el videojuego porque está feliz. Allí está mi padre. Romperé esta vasija. No, se enfadará. ¿Qué tal el reloj? Aunque la hora que está marcando es un poco rara. No puedo hacer nada. Esperen, esperen, esperen. Es una copia. Es exactamente lo mismo. ¿Qué está ocurriendo? Haré clic aquí. ¡Shigotuko! ¡Shigotuko! ¡Es hora de usar la cabeza! ¿Podremos solucionar esto? Aguarden. Cero de... ¡Oh! ¡Diferencias! ¡Observen! Bien, ahora tenemos... ¿Qué hay de diferente? Todo está igual para mí. ¡Oh! Aguarden. Los calcetines. Mi padre no tiene calcetines en esta versión. Adelante. ¡Ah! Y creo que la lámpara son diferentes. ¿Ven? Esta es como un cono. Y esta es menos alargada. ¡Perfecto! Solo debemos encontrar una diferencia más. Y creo que son las bocinas del reproductor. Y miren esto. ¡Oh! ¡Qué astuto! ¡Wow! Y allí está el juego. ¡Bajando de los cielos! Signo de interrogación. Mamá, de nuevo. ¿Debo girar esto? No puedo girarlo. Quizá deba encontrar... Otro triángulo. Y veamos... ¡Oh! Unos dardos. Y tengo dos dardos diferentes. Esto sí que es raro. ¿Tres tipos de dardos diferentes? Aguarden. Coinciden con los colores de aquí. Veamos. Juego es el color... ¡Oh! ¡Oh! Color amarillo. Pero no tengo ninguno amarillo. Bien. Lanzaré este. ¡Yoink! Ese fue directo a mamá. No salió muy bien. Porque ahora si abro la puerta, seguro estará mamá detrás. ¡Hola mamá! Debo encontrar un dardo amarillo. Y no está por aquí. Así que seguramente debo lanzar el dardo gris en el signo de interrogación. Aquí vamos. ¡Yoink! ¡Perfecto! Y esta vez, ¿qué habrá detrás de la puerta? Espero que sea mi juego. ¡Vamos! No, juego es el amarillo. ¡Hola! ¡Oh! Es el abuelo que volverá a patearme el trasero. ¿Qué tal si la serpiente tiene mi dardo? ¡Sí la tiene! Esperen. ¿Qué? ¿Qué tal si le lanzo un dardo a la serpiente? Lo lanzaré directo a ella. ¡Upa! ¡Allá abajo! ¡Se está alargando! ¡Muy bien! Finalmente tengo el dardo amarillo. Veamos si funciona porque este juego no para de sorprenderme. Acertamos la sección del juego. Eso es bueno. Ahora veamos qué hay detrás de la puerta. Quizá un personaje de videojuego. ¡Oh! Ya lo tengo. Este es uno de los últimos niveles y sé cómo resolverlo. Observen. Tenemos patata, también aceite y un cubo de hielo. Lo que haré serán unas patatas fritas. Primero añadimos el aceite. La cocina de James, chicos. Y ahora hay mucho fuego y no se ve muy bien. De hecho, es terrible. Quizá el primer paso es tomar la patata. Todo en la vida comienza y termina con una patata. La pondré allí. ¡Wupau! Y ahora tenemos patatas fritas. ¡Increíble! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Oh, allí está mamá. ¿Ese es mi juego? Madre, toma patatas fritas. Aquí tienes. ¿Te gustan? ¿Puedo mover esto? No puedo moverlo. Tengo una almohada. ¿Qué hago con esa almohada? Veamos. Quizá deba... ¡Wow, wow, 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 wow! Otra vez fuego. ¡Fuego! ¡Ah, ah! Pon la almohada sobre el fuego. ¡Wupau! Eso detendrá el fuego. ¡Ah! Y ahora mami está feliz. Sí. Y yo consigo mi videojuego. ¡Wow! ¡Qué astuto! Solo quedan tres niveles y tengo el envase de arroz más... ¿Eso es un ojo? ¿Qué es eso que acabo de agarrar? Parece un ojo. Ah, mamá. Ahora tengo dos ojos. Que alguien me explique. ¿Hay algo aquí abajo? No consigo nada. Pero sí hay otro palo. Pero eso no es nada. Es muy obvio. Es demasiado obvio. Lo tomaré. Tengo este palo. Muy bien. Y ahora lo uso debajo del sofá. Me van a descubrir. ¡Oh! Conseguí otro ojo. Bien. Ahora agregaré todos los ojos al arroz. Así es. Y ahora quizá deba cocinarlo. Bien. No quería romper la vasija, pero... ¡Oh! Allí hay otro ojo. Que también pondré dentro del arroz. ¿Cuántos hacen falta? ¿Son todos? No está pasando nada. Quizá haya... ¡Oh! Aquí hay otro. ¡Oh! Ya veo. También una olla. Bien. Pondremos esto dentro del arroz. Y solo me falta uno. ¿Son las esferas de dragón? Abriré esto. Hay una nota. ¡No! ¿Qué hace mamá allí? ¡No! ¿Dónde está la última esfera? No entiendo nada. No está en ningún lugar. ¿Estará en el menú? ¿Qué? ¿Estaba en el menú del juego? Eso no debería estar permitido. ¿Pero qué ocurrirá? ¡Wow! Bien. Y ahora tenemos un pez sagrado. ¡Increíble! Bien. Es genial. Y de adentro del pez sagrado viene mi videojuego. Yo... Yo... Mi cerebro acaba de fundirse. Los últimos dos niveles son imposibles. Y ahora... ¡Oh! ¡Mi juego está en un globo! ¡Qué bien! Estamos en la casa de los globos y ahora debo salir. ¿Abrir una ventana? ¡No! Quizá un ave pueda entrar y explotarlo. Pero creo que tengo la solución. ¡Señor! Golpee esto con toda la fuerza que tenga. ¡Wupau! Así es. Directo al globo. ¡Bum! Mi juego no sufrirá daño, ¿cierto? ¡Hey! ¡Mi mamá ha entrado! ¡Oh no! ¿Qué? Era muy obvio y muy fácil. Debe haber algo más que pueda hacer primero. Pero si abro la puerta, estoy seguro que mi mamá nos verá. ¿Hay algo en el menú otra vez? No creo. ¿Qué tal si pido una pista? Tampoco hay nada. Puedo abrir la puerta, pero... ¡Pero mamá está allí! ¿Qué tal si yo debo lanzar la pelota directamente al globo? Y hacer que explote. Pero aguarden, aguarden. Hay que bloquear la puerta de alguna forma. ¡Ey, amigo! ¡Dame eso! ¡Puedo tomar el bate! Bien, y ahora puedo poner el bate al frente de la puerta. Así. Y ahora, yo mismo explotaré el globo. ¡Adelante! ¡Bum! ¡Ja! Y ahora mi mamá tratará de entrar. ¡Pero no podrá! Es el último nivel y yo estoy en llamas. ¿Qué? ¿Día 31? ¿Día 50? ¿Día 100? ¡Aguarden! ¿Y el último nivel? ¿Mil días? Son un montón de días. Son casi tres años. ¡Wow! Ahora soy mayor. El número de días está buggeado. ¿Ese es mi juego? Chicos, así encontramos el juego. Miren los videos en pantalla. ¡Allá nos vemos!